Un casco avistado andando en el pueblo Un sobrado le ha dado Deberías matarlo, debías matarlo Con los muchachos ¿Qué dicen? Derecho de piso ¿Derecho de piso? Derecho de paso Pagando, pagando Anopsios de punto alto con el tránsito Se paga derecho de paso Mis impuestos, todo yo pago Pagando, derecho Pero acá es de la zenta No se pasen Que pague, guacho No se pasen Plata Los espetos guardan espetos Plata, no vas a pagar No vas a pagar Que pague, que pague, guacho A las buenas, pues, a las buenas Plata Plata, plata Esto nomás tengo Bien casco Bien casco, ¿no? Vivo quiero aportar Bien pendejito el chango Bien, guacho Me voy a ver aquel Quilorio ¿Dónde estará yendo, no? Este es el más Cogutito del pueblo, pues ¿Qué estás haciendo? Estoy, pues, ahí Me tengo que ver Así que te van a robar A la sebe, ¿no? Sí, pues Nos hemos dicho que Si te voy a la cinta, ¿en qué? Al saber que la sebe Me gusta A todos nos gusta, pues Así es el labio, guacho Así es que metí en el chico Mi amor, platónico, ¿no? Acá ven los chicos Están aprendiendo Ojalá algún día Dejen de decir Tan cojudito, ¿no? Para que aprenda A no provocar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Pero de veras crees que ellos no se van a dar cuenta que tú no eres gringo? Mi amor, no sabes en el país que estamos. Aquí basta que hables con un poco de acento gringo, como para que toda la gente se te ponga a tus pies y creas que sean un chos. Así que, tranquila, las cosas nos van a salir muy bien, ¿no es cierto? Realmente, este es un país de indios. Sí, sí. ¡Gracias por ver! 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 A la dona jamás se le va a ocurrir indagar en la bicicleta de un campeón de ciclismo y además estar acá. Vas a necesitar un papelito. Sí, más va a tener que ser un cartucho, hermano. Sí, aquí tengo. Espero que te lo hago, ¿no? No sabes cómo me cuesta el acento, hermano. My ruler, my pencil, my book, my kiss. ¿Cómo se te ocurrió semejante idea? Pensando, muchacho, pensando. Oye, despacio. ¡Gracias! 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 ¿Estás hablando? ¿Qué? Ah, sí, 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 sí. Stop en, ¿eh? Stop en el carro. Sí, 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 bien, 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 bien. Ya. Por favor, stop en mi, tu carro está stop en. ¡Stop en! Espera, 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 va, es miércoles, espera pues. Miércoles, dejamos que paro. No, está bien, arrested, ya. Miércoles, ahí es donde vamos. Ya. Miércoles. Miércoles. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 No te voy a prestar más mi beijo. No te voy a prestar más. No te voy a prestar más. No te voy a prestar más. Sí, ven, a ver. Cuéntame, a ver, qué es lo que ocurre, ¿sí? A ver, cálmate, ¿sí? Padrecito, me estaba pasteando mis ovejitas. Cuando uno nomasaste la tierra siempre ha salido alto, blanco, así bien feo siempre era, con pelos aquí. Y con sus ojos grandes parece que me quiere llevar, padrecito, el caricare sin primer... Marcelina, esas cosas no existen. ¿Cuántas veces tengo que decirte, hija mía? A ver, ¿qué pasa? A ver, siéntate, siéntate, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que haces en el campo mientras pasteas tus ovejitas? Ah, bien bonito siempre me juego, pues, padrecito, solito no veo, siempre estoy con mis ovejitas, así me estoy jugando, padrecito. ¿Y qué más, hija? Me veo las nubes, así bien bonito siempre me veo, me juego con las nubes, padre. Ay, bien bonito, pelotitas, chanchitos, cuadernitos, bien bonito siempre me estoy jugando. ¿Ves, Marcelina? Dios te ha provisto de una gran imaginación, que es un gran talento, pero que a veces en la soledad del campo nos hace ver cosas que no existen, hija mía. ¿Y qué me está queriendo decir, padrecito? Por ejemplo, Marcelina, las nubes son vapor, hija. Ay, vapor, ve, lo he dicho siempre, padrecito, bien raro siempre estaba vestido. Adiós. ¡Papá! ¡Dios mío, papá! ¡Papá! ¡Elosterio! Esto sí que es mi cosa. ¿Dónde están en plata, la bici? ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡No, mire! ¿Dónde está mi bici? Estaba traiendo la bici, un accidente detenido. Así nomás un camión había estado parado y me he chocado acá. Y me lo que como se puede caer a la tiza. ¿Qué bici, ni qué nada? Yo no sé para qué te doy plata si vos te sumo al mandato. No se puede mandar a ningún lado. ¡Ahora vamos a la casa! ¡Rápido! ¡Vamos! Así que Marcelina reza, que es más reconfortante y menos feliz. ¡Buen día, padrecito! Ya, padrecito. ¡Marcelina, qué bonita soy! ¡Me lo va a rezar, pues, padrecito! Te lo voy a rezar, hija mía. Ve con Dios, ¿sí, Marcelina? ¡Hasta luego, padrecito! ¡Hasta luego, hija mía! ¿Y cesa, sí? ¡Uy, uy, uy! Ah, este, padrecito, eh... ¿Qué pasa con el chulo? ¡Sáquese el chulo, caramba! Ah, este, para disculpar, padrecito. Eh, estoy bien, o sea, que me lo bendiga mi bici, padrecito. ¿Qué le parece? Muy bonita tu bicicleta, Satoquito. Bien, esta, ¿no? Muy bonita, hijo. Único es, desde el extranjero se la han traído. Pero parece más para mirar que para manejar, hijo. Sí, pero para manejar, no más es, padrecito. Eh, bendecíme, padrecito. Te lo voy a bendecir, hijo. Pero con una condición. De que le des un buen uso y no hagas exaltación de tu ego, Satoquito. No, padrecito. Para manejar, no más es, pues. Está bien, hijo. Te la bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que te dure mucho y que no tengas ningún problema con ella, ¿sí? Sí, padrecito, no se preocupe. A ver, pues, si me prestas, para que me dé una vueltita. Ah, listo, padrecito. A modo de hacer ejercicio, hijo. Sí, por favor, hijo mío. Sí, padrecito, listo. Ve con Dios, ve con Dios. Gracias, padrecito. No, mi hija, la niña. Me vas a conocer, pero ahora vas a decir, si me fuese como. Ahora que lo vas a terminar, ¿qué caras? Me fuese. No, mi hija. ¿En serio? ¿Quién dominó a mi ha sido? Ven, vamos a salvar. ¿Quién dominó a mi marido? Este es sin vergüenza, mandero. Vámonos a la casa, rápido. ¿Quién dominó a mi marido? Va, va a salvar, doctorio. Te lo voy a hablar, vamos. Sí, barniquí, barn, vos te vas a ir a la casa. Ahorita me tienes que responder ese dinero. No le quieres responder. Finalmente, ¿quién lleva los pantalones, si ya lo ves? Mira, todavía parado. Así que me va. Anda, aquí hay un montón. Chau. Toc. Mira, mi hija. Anda, ahí Tayo. Esperamos, esperamos. Dicen. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Qué te pasa, yo que he atrevido? ¿Qué me vienes a asustar así como ahora no te apareces? ¿Qué te parece? Mi nuevo motorizado Marcelino, bien cachillo en frente. Bien, Arturo, si me me has hecho asustar, acabo de ver al demonio y a vos te apareces con tu cara de cordero muerto. ¿Cómo está vicino en el pueblo con su relojito? Mira, bien cachillo en frente. ¿Qué te parece? ¿Y de dónde te has conseguido, pues? El gomers me lo ha traído desde el extranjero. ¿Y acaso vos tienes plata? Tengo mis auriculitos Marcelino. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿No quieres comer? ¡Oh, este locale! ¿Qué me vienes a pellezcar así? ¡Me has lastimado! ¡Oh, Marcelina! ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Te animaste? Mira a ver este locale. ¡Ya soltá mi manta! ¡Soltá mi manta! ¡Tení la ves, locale! ¡Mira a ver! ¡Ya! ¡Oh, carajo! ¡Bien hecho! ¿Qué me vienes a quitar así mi manta? ¡Ah, no tienes, Marcelino! ¡Yo estaba jugando mal! ¡Jugando nomás! ¡Ya juegue rápido en su bicicleta! ¡Váyase! ¡Ah, carajo! ¡Tienes que robar! ¡Qué feo patés, amor! ¡Me voy a estar! ¡Pero cuidadito con estas... ¿De qué no voy a estar en el finido? ¡Yo calla! ¡Clarajo! ¡Ya! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Se que no es bien este pa... ¡Mirá! ¡La biciclista! ¡Qué lindo es él! ¡La biciclista quería las M! ¡Gracias, papito! ¡Gracias! ¡Qué lindo hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo hoy! ¡Mirá! ¡Con acción! ¡Gracias! 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 ¡Artería! ¡A la huevada! ¡Están así negociados con mi bicicleta! ¡El Euterio! ¡El Euterio! ¡Ven! ¿De dónde saca esta bicicleta? ¿De qué cosa? ¡La bicicleta! ¡Esta bicicleta es de mí! ¿Cuál va a ser de vos? Como esta bicicleta y solo uno en el pueblo y sabes a quién pertenece, ¿no? ¡No! ¡Esta bicicleta yo me he encontrado! ¡No te lo habrás estado robando! ¡No pendejo, caray! ¡Me acabas escogiendo por allá! ¡Cuando me he encontrado haya aparecido! ¡Es de mí! ¿Cómo te vas a estar encontrando, pues? ¿A cómo se encuentran aquí las cosas así nomás? ¡Ay! ¿A dónde te has ido a hacer? ¿Con quién te has ido a hacer? ¡Pues contame nomás! ¡No te lo habrás estado robando! ¡No! ¡Ya! ¡No te lo habrás estado robando! ¡Es de mí! ¡No! ¡No! ¿Cómo vas después de vos? A ver, ¿de cómo tienes? ¡Pero ya! ¡Yo me he encontrado! ¿Cómo te vas a encontrar, pues? ¿Por qué no te cuidas vos? ¡A ver! ¡Acá llevas de tu dinero! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te pases! 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 ¡Es de mí... ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Sabes! ¡Nos le distisman también! ¿Lo preguntaron? ¡No te llegas! ¡No te ses he. Sí, hoy. Será de vos, pero yo también os quiero hoy. ¿Ves? Así hablamos, entendemos, ¿no ve, Eleuterio? Pues. ¿Cuánto tienes? Grámelo, pues. ¿Cuánto tienes? No, pues sí. Sin esconder, sin esconder, pendejo. Ah, pendejo, pendejo. No, no, no escojas, pues, oh. Pues 70 es. ¿Cómo que 70? Esta vez si vas 400 bolivianos, vale. Pero no tengo más mecho para ver. Oh, vos ha hecho de cuenza. Búscate, búscate por ahí. No, 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 no. Caray. 70. Exacto, tengo aquí, meninos, me. Venga, a ver. Sencillitos, mira. No, 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 no. Está bien, sí, gómez. Ya, 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 llévatelo. Ya, ya, trae con una condición. ¿Cuál, mejor? ¿Listo? Si preguntan por la bicicleta, ya vendí el docendo. ¿Listo? Ese es el medio tuerto, el que trae ese fresco, pues, ronzo. Para comprar cerveza también. ¿Listo? Ya. Ya, nos vemos. ¿El docendo me va a venir? Sí, sí. Ya. Te aprovecho. ¿Cómo es, Atunco? ¿Cómo estás, Gómez? Uy, hay mucho también estás. ¿Qué te ha pasado, Che? ¿Cómo te caes, hermana? Hola, pues, ¿cómo es? Mi bicicleta se me ha perdido, hermano. Ya. ¿Cómo se habrá caído? ¿Se inserió? Sí, pues, dijo mi rodado. Ya. Ya. ¿Cómo te va a estar rodando, pues? Habla mal, si ya has me empujado. Pero por el caminito, directito tienes que irte, pues. Ahora no pares mi bicicleta, ¿no me lo has visto, Gómez? No, 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 no. Yo, pues, yo estoy viniendo de aquel lado. ¿Cómo te lo voy a estar viendo? No me he visto nada yo. Qué ducha, Bracaldo, Che. Qué macana. En serio. Pues, por Sonso, pero también, pues. Ah, Sonso, fue a Sonso. ¿Qué accidente ha sido? Andá buscando más, pues. Sí, hermano. ¿Qué se va a hacer? A ver, nos veas después, Che. Ya, pues, ya, ya, te voy a avisar. También voy a te estar traiendo, yo. Ya, ya. Chao, chao. ¡Gracias! 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 'd money ¡ ne gekla no te THIS me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eleuterio! ¡La bici! ¡Qué lindo! ¡Di nada más que este hermoso Eleuterio! ¡No puede! ¡Tanto que quería esta bici! ¡Ay! ¡Harto sacrificio! ¡Siempre me ha costado conseguir! ¡Di nada más que este hermoso Eleuterio! ¡Has tenido que pelear y todo para contentarte! ¿Habrán hecho daño Eleuterio? ¡Ah! ¿Quién sabe? Ese sonso del Satuco es que llorando se ha quedado. ¿Con el Satuco te has peleado? ¡Ah! ¿Mero eso qué importa pues? ¡Con tal de verte feliz y verita! ¡Ay! ¡Me estás haciendo alegrar siempre con esta bici! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Caldito de gallina te lo estoy haciendo! ¡Ay! ¡Di nada más que esto! ¡Vamos! ¡Está sonando siempre! ¡Vamos! 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 ¡Caldito de gallina! ¡Ay qué lindo! ¡No! ¡Aoooo! ¡Etiquito de gallina! ¡Da! ¡Aaah, no! ¡Cuidito de gallina! ¡Yaah! ¡Se eso! ¡Yaah! ¡Caldito de gallina! ¡No! ¡Yaah, no! ¡Yaah! ¡ egidnamat! ¡No! ¡Bueno! ¡Está sonando al mushroom! ¡Cuidito de gallina! ¡Aah, no! ¡Entra! ¡Vamos! ¡S�� Mira, 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 ¿cómo vas a ser así a tu discípulo? ¿Cuántas veces te han dicho que no te metas en las prácticas de tu maestro? Ay, mi madre, mira, ¿cómo le haces tú? Tiras, le dejas su cara, no te puedes estar tranquilo vos. Tanto te debo no ir con esas cosas. ¿Qué sabes vos, mujer? Es joven, pues, tiene que aprender. Ay, qué día, maestro, primero el huanca me suena, ya que el maestro me recibe con esto que siempre. Así es, hijo. ¿Qué dices? Sí, pues, me ha dolido el escobar que me ha estado en la vasiga. No, 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 antes, antes. Antes, antes el huancas me ha sonado, carajo. ¿Qué dices, sonso? ¿Puedes no pegar con un bogato, sonso? Déjame, vener yo un pedazo de un guaracán me ha sorprendido, sonso. No, 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 no. Mi gaberísimo un rato le pega y volmas encima, no puede. ¿Por qué te has dejado sorprender? Ay, maestro, es que se le ha llevado a la bici, eh. ¿Qué es la bici? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a hacer así? Esa bicicleta debías cuidar con tu vida. Esa bicicleta es de tu maestro. ¿Dónde está el kung fu que te ha enseñado? Practicados, maestro, practicados, pero hay más de un guaracán, usted no me ha sorprendido. Tomasa. ¿Qué? Tráeme un huachaco de mi palo. Ay, ahora vos, ¿qué vas a hacer? Abos más te iban a pegar. ¿Qué sabes más, mujer? Yo soy maestro de kung fu. ¿No? ¿Le vas a morder el polvo a ese sonso del eleuterio? ¿Qué te vas a cuidar, maestro? Ese eleuterio es bien traicionero, eh. No, cuidado, hijo. Tú vas a ir por delante. Cuando el discípulo muere, recién el maestro va en su defensa. Pero maestro, a mí ya me ha matado. Eh, hijo, tú vas a ir a pelear primero. Si te pega, vas a ver cómo tu maestro sabe pelear. Ah, maestro, si no quiero un piedrazo, ahí vas a ver. No te preocupes, hijo. ¿Para qué hemos platicado tanto? ¿Eh? Quizá. Bien. Vamos, hijo. No voy, maestro. Sí, pa' no cuidar, pero... No, tranquilo, mujer. Que el choque chávez sale a defender con sangre y su honor y de paso a rescatar la bicicleta de los huancas. Vamos, hijo. No voy, maestro. No, maestro, no puede estar aquí. Padrecito, buen día. Eleuterio, que tengas buen día, hijo. Está bendecido, padrecito. Estás bendecido, hijo mío. No, padrecito, le estaba buscando siempre. Quiero, pues, que me lo bendiga mi bicicletita. Me parece bien que desees la aprobación del Todopoderoso, hijo. Está muy bonita. No es. Se parece a uno que bendije a ir al Satuco. Sí, bendecímelo nomás, padrecito. Padre, está bien, hijo. Te la bendigo. Santo. No abre mucho y que no tengas ningún problema con él. Gracias, padrecito. Hasta luego. Ah, Eleuterio, Eleuterio, hijo mío. ¿No le has visto por ahí a la Marcelina? ¿A la Marcelina? Ah, a su hija de mi prima Zuzad. A su hija de Zacarías. La misma, hijo mío. Busco sus partizales. Ah, por allá está Padre. Allá siempre, de su casa de Zacarías. Allá abajo, ahí siempre lleva a las ovejas a pasear. Allá abajo siempre es. Ah, ya. Está bien, hijo mío. Gracias. La necesito urgente, hijo. Ya. Hasta luego. Te cuidas. Hasta luego, hijo. Hasta luego, padre. ¿Now? causa. Tres. Tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Jorales, Marta ¡Padrecínplum! ¡Padrecínplum! ¡Barcelina! ¡Hija mía 006, casi no te encuentro, hija 006. El otro día me dejaste muy preocupado, hija mía y por esa hora creí mi deber hacerte compañía de un gato. Ay, el ejercicio me ha agotado, hija Muy lejos estaría de haber sido aquí, hija Sí, pues bien lejos siempre está aquí, padrecito Se ha debido cansar en la cuesta Papá, pa' solito también siempre está Pues yo igual, con razón el demonio se me ha parecido, padre Vamos, hija, ¿qué dices? Ya te he hecho que esas cosas no existen, Marcelina ¿Cómo me va a decir eso, padrecito? Se está bien, si atrás de sus joyas le ha hecho escupir ¿Joyas, hija mía? Sí, padre Mira, ese día que le he pillado el piedrazo En ese lugar he encontrado esto, mire, padrecito A ver, déjame ver, hija Ah, mira, qué extraño, hija Jimmy Star Reader Champions of the World Una corona de olivos, hija ¿Qué va a tener corona, padre? Así que un feo con sus cuernos, ¿eh? Vamos, hija No hay corona ¿Qué dices? ¿Qué dices, hija mía? Qué extraño ¿Qué haría un campeón del mundo En los pastizales Donde vive la Marcelina? Muy extraño Ay, Marcelina ¿No has vuelto a ver por ahí al demonio? Ve, padrecito, usted mismo está diciendo que es el demonio que se aparece Perdón, hija, perdón Más bien quiero decir que si no has visto por ahí Nuevecitas y las cosas que imaginas No, padrecito, le he visto siempre Desde ese día que le he avisado a la iglesia Desde ese día ya no le he vuelto a ver Pero en ese lugar he encontrado este, su joya Qué extraño, hija Me la voy a llevar ya, hija Por ahí averigo algo Me la llevo, ¿sí? Parece muy extraño todo esto, Marcelino Muy extraño Tomasa, Tomasa Ay, padrecito, bendicito, padrecito ¿Estás bien, hija? ¿Qué problema te aflige? Ay, no es nada, padrecito Pero este Silverio es bien peleador siempre ¿Qué pasa con el Silverio? Se ha ido a pelear con el Euterio Con el Chico Manzanito ¿Con el Huanca? Sí, padrecito Peleas, peleas ¿Y esta vez de qué es la riña? Es que, padrecito, ese, ese busacho Le le alteró en la bicicleta Le veía todo al Chico Y le había pegado más encima Ahora el Silverio le ha dicho O sea, no, busacho le iban a pegar, dice Ya me parecía, hija Que esa bicicleta era demasiado vistosa Para ser inocente Ay, sí, padrecito Se ha convertido en una verdadera manzana De la discordia Ay, a mí me da miedo, padrecito Vamos, hija Que hace un momento Nos debiste pasar por aquí Y seguramente están sacándola Están peleándose, hija Vamos, vamos Vamos Vamos, hija 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 Esta bicicleta es nuestra bicicleta Macho, está mintiendo Mirá, aquí está mi marca Y todo está, mirá ¿Qué marca? Esta es la hueladora Mi marca es dicho, ¿qué cosa? ¿Cómo que tu marca? Esto es de mí Yo me he comprado A mí me ha vendido el rocendo Mirá, macho Está mintiendo Está mintiendo Uno de los dos está mintiendo Pero el común nos enseña a saber quién es el mentiroso ¿Y cómo vamos a saber? ¿Se tocó? El señor ¿Qué, hijo? Dame una patada ¡Un puñete! ¡Otro puñete! ¡Eso sí! ¡Otra patada! ¡Túmbale al suelo, hijo! ¡Eso sí! ¡Bravo! ¿Qué pasa? El discípulo va a ser un derrotado Pero el maestro le va a vengar Y vos no te metas ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Ay! ¡Yo te he cuso! El señor que me lo está matando a mi marido ¡Yo te he cuso! ¡Yo te he cuso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Caramba! ¡Tú ha cusido! ¿É que se ha cusido? ¡Tú no te he cusido! ¡No te he cusido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Marcelina! ¡Gracias por ver el video! 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 uno crece, de todo y de nada le quieren agarrar los hombres, se vuelven locos, te jalan, te regalan cosas, todo te quieren hacer. Pero este bien harto me asusta. Hombre, siempre se asusta cuando gusta, hija. ¿No sientes como el aleteo de la gallina cuando se te acerca? Ay, mi corazón así como el sueño siempre se me hace, ya no sé qué voy a hacer, parece que me ha embrujado doña Sebe. No tienes que hacer nada, hija, si te gusta de veras, te gusta pues, si tu corazón sí va a estar saliendo, vas a sentir como un mareo, como una burachera de amor. Y si no me quiere doña Sebe. Ay, ¿cómo vas a decir pues eso? Tan pastita te estás, loco debe estar, si se te aparece. Mira a ver, calincha, pícara me estás resultando, Marcelina, vos. Ah, sus habilidades, ¿no? Cari, cari diciendo aquí, menino, me dice, no. Ah, Marcelina. Bien, ahora. La primera noche es el álculo de la pasión de los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres? ¿Aquí has venido? Como alma siempre te has aparecido. Estaba pasando por aquí, ahí está la cibera. ¿Qué es pasando por aquí? Cuando me acuerdo lo que le has hecho a la leutería, me dan ganas de podarte a vos. ¿Para qué se metes conmigo? ¿También me roba mi bicicleta? ¿Cuál roba? Mi hijo no me hagas remelar que yo no responde de mí. Ya, calmate, jefe. Yo venía a charlar nomás un ratito. Quisiera que entre a la leutería, pero bien lindo te haría charlar. ¿A qué me vas a charlar? ¿Tú me estás viniendo a agarrar? ¡Sal de aquí! Si no te voy a acusar con mi marido. ¿Cuál marido? Si eres borracho nomás para todo el tiempo. Seguro ahorita me sacaría a estar jalante en la cantina. Con un mendigo que siempre te ha ido a meter, ni piedra ni nada tiene. ¿Y vos qué hablas? Lo que te ha ido a juntar con esas onzas de la tomaza. Para eso pues mejor juntarse con el burro. ¿Cuál burro? ¿Tú eres la burro? ¿Por qué te metes con esos borrachos del eleuterio? Lo único que tú eres es tu plata nomás. Mira, mejor no me hagas remelar, ¿sabes qué? ¡Andate más estos escarabajos! ¡Fuera de aquí! ¡No me vengas a hablar! ¡Ya, fuera! ¡Fuera! ¡No quiero hablar más contigo! ¿Qué va a haber con si mi gente unor? ¡Caray! ¿Me voy? Mira a ver este malcriado. Nada más faltaba ya. Nunca le ha atribido. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ qué pasa? What? What's your name? I? I am... What? 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 Awww. What? ¡Déjame en mi cuero! ¡Tía, tía, tía! ¡Han hecho de puta para que no te me se metan con mi cuero! ¡Qué cuero es mi cuero! ¡Dale, tío! ¡Tía, tía, tía! ¡Tía, tía! ¡Tía, tía, tía! ¡Garada las cosas, resultaron ser los cueros de la Marcelina! ¡Sí, padrecito, hay unos cueros bien geros! ¡A cualquiera me engañaba! ¡Yo incluso me confundí de si entera esto de un negocio! ¡Tío, tío, como tú lo haces sin querer, bien bruto eres! ¡Y encima a mí sirvió más limites vos a tus cosas! ¡Bueno, basta ya de viñas! ¡He venido a que ustedes fiquen la fecha de su matrimonio! ¿Cómo? ¡Me parece bien, padrecito! ¡Este, tía, tía, no me va a estar mirando así! ¡A ver si delante del padre no te haces vos, el loco! ¡Sabe, padrecito! Yo creo que no puedo estar pensando en esas cosas. Tengo que primero recuperarme de mis heridas, de mis golpes, para después estar ahí, de mi qué hacer. No, no puedo parte en que se la... Mira, Silberio. Y mucho la piense es que se trae algo por debajo. Y está bien que ustedes no dejen de vivir como animales y normalicen como Dios manda su situación. Así como el eleuterio y la severa lo van a hacer. Ay, veis, veis, Silberio. ¿Cómo nos vamos a dejar ganar con eso? La Silbera se va a casar. Dentro de una semana, hijo mío. ¿Con ese borracho? Te decuerdo, Silberio, que nadie puede tirar la primera piedra. Pero si se lo tenés me agarrado la piedra hace el día que se lo ha llevado la bici. Agarrado una piedra alzado, yo la lanzo así putin en mi cabeza y me he hecho llegar siempre. Quiero decir que somos buenos para criticar sin fijarnos en nuestras propias acciones. Y, Silberio, ¿cómo nos vamos a dejar ganar con eso? Bueno, si el señor es en casa, nosotros también. Me parece muy bien que el buen ejemplo dado por los huancas cuna también en ustedes. ¿Y qué les parece si digamos la misma fecha y hacemos un matrimonio en conjunto? ¿Con un huancán? Ay, sí, me parece bien, padre, sí. De esta manera, sacamos los rencores y las niñas pasadas. ¿No, Silberio? Digo, no, padre, ¿cómo puede ser? Ay, sí, Silberio. Ya ves, nos teníamos que casar antes que ellos. No, no. Si la ciudad se casa, nosotros también. ¿Quién sabía decir los choques para que nos dejemos ganar con los huancas, ¿eh? Si es posible, padrecito, una hora antes de me voy a casar. Es mejor un matrimonio en conjunto. De esa manera, sacaban los rencores y las niñas pasadas. Y llegaba nuestro corazón de alegría y de buenos sentimientos, hijo mío. Ay, bien dicho, padrecito. A ver si es que Silberio ya no, ya no si busca tanta violencia, tanta pelea. No te preocupes, hija mía. Si es que de eso se trata. Yo ya le estaré metiendo al rebaño. No te preocupes, déjamelo a mi hija, ¿sí? Sí. Oh, jacara. Oh, pero caramba. Pasó el malo. No, no me aparezco bien por el barón. Ah, sí pues, sentatecitos. Sí, pues estoy ocupado pues haciendo mi discurso para la carrera. Mira, tanto hay que hacer. Ah, sí pues. ¿Y cómo es? La Severa ya sabe manejar la bici nueva que ha traído. Pucho, no sabe hoy. Ah, ¿cómo es eso? Te cuento que pues le he subido a la bicicleta y se ha rodado cura y todo, se lo ha llevado al cura más. En la chacra del Néstor, ahí siempre se ha accidentado hoy. ¿Qué? ¡Gabe pues! Parece que su pie está roto. ¿En serio? He tenido que vendar con palo y todo hoy. Sí, sí pues. Sacachito. ¿Qué? He venido a ver pues que la Marcelina pueda competir a nombre de los Huanca. No me que su mamá era mi prima a las dos. Sí pues. Yo bien harto siempre le he querido. ¿Qué? Qué macana, Eleuterio. ¿Por qué? Sabes que hoy la Marcelina se había inscrito ya en la casera. Allá atrás ahora está practicando con su bicicleta. Oh. Y yo recién también me he enterado que se había inscrito. Macana, oye. Ahora de seguro que los choques nos ganan. Tanto sacrificio que me ha costado conseguir el UIC. Hasta en ciudad he tenido que ir. Para nada. Tanto sacrificio para en vano, ¿no? Sí pues. Ah. Oye, Eleuterio. Haz una cosa pues, hermano. Así como mi compadre Pánfilo. ¿Pánfilo? Acaso no sabes. No, no. Bien lindo es ese vestir de mujer. Ese a todos ha apostado diciendo que pertenecería a una comparsa. Yo. Gran poder pues, en la paz. Ya. Ya conmigo también ha apostado harta plata pues. Yo. Yo he ido ese día a la fiesta. A la fiesta. Bien. Bien lindo. Estaba pues bailando todos. Bailando unas cholitas. Bien. ¿Qué che pues? No. Che, una chota linda estaba bailando la morena. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ahí nomás se da la vuelta. Sí. Ya. Soy el Pánfilo. Me ha puesto lo que me debes. Me ha dicho. No. Che. El Pánfilo no más adecido pues. Y nadie siempre lo ha hecho comerciado. Nadie pues, como te digo. Se había puesto una mini pollerita. Sí. Una peluca bien caché pues. Sí. Se había basurado sus pies y también bien linda estaba. Lo importante es que se ha salido con su gusto. Con su gusto y con harta plata. Te das cuenta. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira mi bicicleta! ¡Oh, Dios mío! ¡Beautiful! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! Te cuento que me pongo de una competencia. ¿Qué? ¡Competencia! ¿Cómo estás? Sí. Y estoy participando de una competencia. ¡No, pero eso no es para chicas! ¡Oh! ¡Oh! No puedes participar. Los hombres no pueden participar. ¿Puedo enseñar? ¡Sí! ¿Puedes enseñar? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! Ok. ¡Ah! ¡Wait, wait, wait! ¡Ah! ¡Ah! Mariposa, en bonito papel, ok? Beide de maritar! W-wait, wait, wait, wait... W-w-w-w-w... Qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu... ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joélia, ¿te acuerdas de los escarabazos? Ahora, Alessis, Virio, black番us! ¿Te acuerdas con él? ¿Quién te está? ¡Hace dos culpables, Cheeeeh! Silvia, ¿te acuerdas de los escarabazos cuando te agazaba y te punea a nadie, tu necesidad? Pero siempre fíjala, escúntate. ¡Selvia, espera, lo que es que el día de la Fedencia va a la vida a otra! ¡Sí! Yo no te olvido, por Dios. Yo no sé que me acuerdo que vos eres un cubate. Ahora, contate. Yo me... yo me... Yo siempre te interino. ¡Sí! Te ordenaré que te saques de esponadas. ¿Tú me vienes a mí a ordenar nada? Debería haber tu vergüenza cómo me tratas. Primero me accidentas. Y ahora me vienes aquí a ordenar. Ale, por qué se lo oye. ¡Qué hay, hija, pues! Para eso tiene oreja. Te ordenaré que te saques de esponadas. ¡Fracati, mi niño! ¡Fracati, mi mollada! Si no es para las buenas, ¡inco es para las malas! A ver, ¿dónde está el pepe de mollada? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pepe de mollada? ¡Me va a ver! ¡Y volviendo que se sapoten del maestro Chucky Chancha! ¡¿Qué está pasando mis cosas?! No, yo quiero tus ponados. A ver, este... No me gusta. A ver... ¿Pero es lo que me está botando mis polieras, este borracho? ¡Es que me gusta! ¿Para qué te responde mis polieras si eres hombre? ¡Es para mi sueño! ¡Es para que se cubra mi sueño! Porque mi sueño estaba de mil, 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 mil. Y mi cabeza al centro estaba siguiendo, ¿sí? Ay, Diosita, ¿qué hago así? ¡Casi se me sale de mi cuerpo! ¡Oh, si mueres en el marga hoy, si no hago hoy! ¡Casi me saca el dedo! ¡Ay! ¡Silvidio, por favor, sal! ¡Ándate! ¡Usted va a despertar! ¡Ahorita vos no lo conoces! Silvidio, dime que te acuerdas. ¡Ahora no, Silvidio! Dime que no te has olvidado, Silvidio. Lo único que me acuerdo es que pues eres un cobarde. ¿Cobarde? ¿Por qué eres un cobarde? ¿Aquí eres un cobarde? ¡Dime! ¡Dime pues! ¡Eres pues un cobarde! ¡Me estoy esperando esperando! ¡Pero tú también te has olvidado! ¡Yo no te has olvidado nada! ¡No me has ido a recobrir y hemos quedado en Quibiru, valías! ¡Pero dime si esperamos un ratito más fácil, ¿verdad? ¡Silvidio, no! ¡Silvidio, no! ¡Silvidio, no! ¡Mira! ¡Qué hacemos ya está aquí! ¡Ahora no me ha olvidado! ¡Que horror con mis cosas! ¡Oh, señorita! ¡Mamita! Yo que me desculpas para mí! ¡Dormete, pues, el imperio! ¡Viva bien por la que estás! Mamita, disculpame, mamita, señorita. Si el curo no se hubiera metido, no hubiera pasado nada, señorita. Ya, yo te disculpo. Ahora, para que no digas que yo necesito tratar a la mujer, te voy a pedir oficialmente mi madre. Sí, claro, yo quiero también... que, caballero, ¿quién está aquí? ¡Nadie! ¡Vos no hay mis dos visiones! ¡No hay nadie! ¡Algir! ¡Nadie! ¡No hay posiciones para que estormite! ¿Qué es eso? Ojalá que lo se quede en cuenta. 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 ¿Qué es eso? Ojalá que lo se quede en cuenta. 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 Buen día, padrecito Buenos días, hijo Me he hecho asustar, padrecito Me parece bien que tengas miedo Algo, hijo mío No, padrecito, es que distraído estaba Padrecito Y mercindo, presiento que tu conciencia No está tranquila, hijo Algo malo debes estar haciendo No, padrecito ¿Cómo va a pensar eso, padrecito? No, no, es que Ah, es que yo, aquí estoy esperando Mi carga de papa, padrecito Aquí sí siempre me traen mi carga de papa Lo traemos, y allí atrás lo tengo Mi casa estacionada, padrecito Me lo traen, lo llevamos Saz lo cargamos, Saz me lo lleva a la ciudad, padrecito Claro, pues en la ciudad Lo vemos bien caro Mientras acá lo compras bien barato a los paisanos, ¿no? No, padrecito Es que yo aquí lo compro a buen precio, padrecito Y en la ciudad lo vendo a buen precio, padrecito Los pesos Bueno, comerciante Quería encontrarte Porque se me hace que tú tienes que ver Algo entre la pelea de los Chocos y los Huancas Y también se me hace que les vendiste la bicicleta a los dos, hijo mío No, padrecito ¿Cómo va a pensar eso, padrecito? Yo le vendí la bicicleta a este nomás A este, ¿qué se llama? A los Chocos A los Chocos Ahí nomás yo le vendí la bicicleta, padrecito Ahora el, este, el, en el hotel No sé de dónde habrá sacado su bicicleta Décimo tercer día Hoy fui testigo de un rito salvaje muy interesante Un hombre que debe ser el cacique O jefe indio O víctima ritual O algo así Entró en la casa que me sirve de refugio Y se vistió de mujer Y cuando estaba en lo mejor Es decir, ya vestida Un grupo de salvajes entró Y le dio tal paliza Que lo dejaron tendido Para luego meterlo dentro de un saco Y luego llevárselo Me imagino que es una ofrenda A un dios, digamos así Hermafrodita o algo así Lo que me temo es que ahora Me voy a tener que encontrar otro refugio ¿Quién me manda meterme a la casa de los sacrificios? ¡Ah! ¡Qué mala pata! Dios No sé por sus andares, padrecito Bueno, espero no confirmar mis sospechos Aquí está la cara de papa, padrecito Buenos días Saludos, saludos, padre Me voy a saludar Me miedo Eso Eh, llévenlo, papi Sí, llévenlo, llévenlo Pero, pero, no he pasado para ser papa Sí, padrecito Es que ese papa, chuño Todo metidito es para pagar Es penderos, para pagar menos, es padrecito ¡Ah! ¡Tol, tol! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 padrecito? ¿Qué, qué, qué... Parecía un tejido hijo mío No, padrecito Es que... Yo padezco de úlceras, padrecito Es que, usted sabe Y las úlceras producen ciertos casecitos Viene, padrecito Viene, padrecito ¿Cómo estás, hija? Estaba buscando, hija Donde pasé a mis obedeces estoy yendo Vamos, hija Vágan con Dios Vágan con Dios, padrecito Vágan con Dios, padrecito Si me pescaba ¿Qué iba a hacer? Caray, no, hombre Sí, es el problema, caray Claro, lo joden todo y... ¡Paganos, Gubber! Espera, pues, un cacho Caray Lo joden todo y luego... ¡Paganos, se ha hecho, Gubber! ¡Paganos! ¡Paganos! ¡Paganos, hombre! Mi billetera, caray Nada, paganos, Dios Pendejos, carajo ¿No vas a tener más problemas? No, padrecito Ya todo se está viendo Más ya nada, nada siente No más visiones del otro mundo Ni nada por el estilo No, padrecito Ya ni las nubes ni veo ¿Y ahora? ¿A quién ves, pues, hija? ¿A quién? A ver, padre La pampa es vacío A nadie, veo Solo esto nomás estoy Yo estoy muy seguro, hija Mira, mira Ahí está esa casa Sí, pero yo no me acerco, padre, ahí ¿Cómo? ¿Acaso no colgamos tus cuerdos ahí el otro día? Sí, pero es que... Pero nada, hija ¿Sí? Vamos, entremos Vayamos a la casa, vamos ¿Acaso no colgamos tus cuerdos ahí? ¿Acaso no colgamos tus cuerdos ahí? ¿Acaso no colgamos tus cuerdos ahí? Está en el campo Por eso aquí nomás siempre le vengo a comer Aquí llevo mis cojitas también Mira, hija Hace mucho tiempo que no te confieses ¿No crees? Este es un buen momento para que lo hagas, madre Sí, padre, pero... Mira, Marcelina Hay que ser bien directo Mira, padre, estas cosas no son de mí siempre ¿De quién será? Mira, padrecito No es de mí siempre esto Marcelina Estas son las cosas del Eleuterio Este es su sombrero Y él casi nunca se las saca, hija Sí, padre ¿Y los hombres que hiciste aquí? ¿Cómo se lo ha llegado, padre? Marcelina Para mí las cosas pueden tener otra explicación Debo ir donde la cedera Aquí hay más de un misterio, hija ¿Pero qué misterio, padrecito? ¿Cuál explicación? Hija mía Tú vienes en pecado como el Eleuterio Señor Dame fuerzas para salir de medio de vuestro entuerto Sí, padre, esto tuerto Tuviera que estar por ahí, hija ¿Y entonces? ¿De cómo explicas que te quise su sopa? Ay, pregúntesele a su mujer, padre Yo solamente sé Que tú ya no eres la muchachita que antes Se jugaba por las nubecitas Porque ahora veo en tus ojos Una lucecita que no me gusta ¡Fuera, madre, hija! ¡Pero, hermano! ¡Yo creo que me importa! ¡Pero, padrecito! ¡Arriba! Por qué van a ver si se sabe El Euterio se abre Así ha ido padrecito Pero ya estoy siempre bien acobardado De ese borracho Muchos siempre me hacen renegar Y eres todo es competencia Ves por aquí, ves por allá Dice que ha tenido un sueño Ves y no la sabe Y matrimonio nada padrecito Yo nomas tengo que estar arreglando Todo, alistando El nada siempre, todo es competencia Venga, harto siempre me hace renegar padre ¿Y qué me dices de su cepa hija? Ay padre, pues como esas cosas en todo lado hay Como esas tantas ¿Qué va a hacer del eleuterio? El eleuterio se ha ido al lado de Coana Se ha ido A buscar a mi prima, a mi nidra Diciendo, ¿quién temprano se ha salido Para que compiten la competencia Dice que se ha ido padre? Y dime, se vea ¿No has notado nada extraño en la cabeza del eleuterio? ¿Cómo raro padre? Algún tipo de comportamiento Que no hayas tenido antes Ah, ¿ahora qué me dice padrecito? El otro día pues me ha quitado mi puñera Y después lo he visto mirando así en un espejo Bien raro siempre le he visto padrecito Un regalo Un regalo a otra mujer ¿Cómo padrecito? No, nada hija Mira, quiero que un plantito dueño del eleuterio Lo mandes a ver, órgen Ya padrecito, a ver si usted pues le quita esos ideas que tiene tan feo De eso se trata hija mía Hay algo raro en la cabeza del eleuterio Y si es lo que me estoy imaginando Es pecado mortal hija Pecado mortal Ya padrecito, te lo voy a mandar tras que llegue ya Por favor hija Ya padrecito, te lo voy a mandar siempre tras que aparezca el eleuterio Bien padrecito Rápido niñita ¿Cómo es? Novedades niñita ¿Novedades? Sí, se lo he encontrado a su marido ¿Sí? Sí, se lo he traído pues ahora Ay que lindo, ¿dónde está mi marido? Allá atrás lo tengo bien apretadito, un saquillo siempre, bien metidito está ¿Un saquillo mi marido? Sí niñita, es que eso era para que no se escape niñita Ay piñita, está bien pero Todo bien niñita Ya vale Niñita, perdón Este, el dinerito pues niñita Ay Sabes que el esfuerzo Está bien, ¿no? ¿Seguro? Sí niñita Sí Ya está contadito, ¿no niñita? Contadito, contadito Soy millonario Oiga, ¿pero qué clase de broma es esta? ¿Qué pasa niñita? ¿Qué le pasa a usted más bien? Pero niñita, su marido está ahí niñita Pero devuélvame mi dinero, ¿qué marido? Ni qué marido Pero bien apretadito, no se escaparon y bien apretadito siempre están Pobre indígena que está ahí, no es mi marido Pero ni su marido, yo personalmente le he atado a una niñita Pues vaya a fijarse y devuélvame mi dinero inmediatamente Pero yo se le trae niñita a su marido, ahí ya está y trabajo concluido y ya está Nada de trabajo concluido, no, nada No sabe usted con quién se está metiendo Devuélvame mi dinero inmediatamente Niñita Niñita Pero niñita Niñita Ni dinero, ni qué dinero No Eso le va a... No se haga faltar el respeto No respeto, ni qué respeto Va a ver, eso le va a enseñar a... Carambas Lo voy a patear a su marido ¡Eleuterio! ¡Eleuterio! ¿Qué está haciendo aquí estos onzos? ¡A la huevada! Con eso me ha pateado a la señora Que huevada, ¿ahora dónde lo llevo pues? Que huevada, carajo Es pendejos me han tomado el pelo En serio, Leuterio, che Si no venía, no te escuchaba tus gritos Muchos te mataban, che Sí pues, no me acuerdo hoy Me estaba cambiando así nomás Con un paso Todo el libro no me se había visto Hoy a miércoles, che Si pues Yo lo que no me podía imaginar es que... Uy, el vestido sale Leuterio, huanca De toda una chola, che Mucha bien, ¿estás? Mucha pintura, estás En serio Es para la competencia nomás, gulmer Es para que en el pueblo digan Es huanca Sí Familia de campeones, diciendo ¡Pues! Y súper cachista, che Su linda, estás Sí ¿Y de dónde ha sacado esto? Un caché No sabía cómo desgrasarme hoy Sí Es de la chola del cholo Sí 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 Un trapo más, miércoles, pues ¿Tú vienes sanos? Oye ¿Tú vienes sanos? La envidia del pueblo va a ser Sí 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 Dime pues Dime, dime nomás ¿Para qué te puede servir? Oye 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 Me ofiendes, che ¿Cómo pues? Cuando yo te estoy mirando en las calles del pueblo Sí Ahí también, como al chola, no más te voy a estar jodiendo, pues Oye 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 Qué alegre, no? Tremenda, está Yo me encontré ahí en el camino, he dicho, con esta chola voy a suspirar diciendo Oye 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 Se empezó a comer, yo me sentaba a su ladita, como nomás estábamos comiendo, los chullitos, ¿sabes? Por la pollera, che. ¿Qué más chingó de la dictada? Y yo me he dicho, me sé cogerir, le estaba... Y la ñata me sonreía, nomás me sonreía. ¿Qué más, che? ¿Qué más? Ah, ¿qué va a pasar, pues? A mi mujer que me sonreía, yo no perdono. ¿Qué más chingó? ¿Qué más chingó? Claro, vos maestro de Kung Fu, ¿por qué no intentas? Claro, esta prestancia que tienes, anda che, yo te aconsejo suerte y mata vos. Sí, no hay chingó, ¿qué más chingó? Sí, no hay chingó, ¿qué más chingó? No, para que somos los buenos amigos, a la calle, 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 a la calle. ¿Qué más chingó? ¿Qué más chingó? Chau, chau. A mí no me hace falta. Pero a mí sí me hace falta. ¿Cómo te llamas de cara? Si me da su anca y vos, cara de chapa, ojo de cordero te dicen no. Ah, che, no te pasa. ¿Estás hablando aquí con un discípulo de karate? Dicen taekwondo, qué joder. ¿Para estar matando a un boda, qué cosa? Si nota, tus pies están hiriendo, por el olor más pareces chancho. Lo que haces con tal de acompañar a un chole. Soltame, enojarme mucho. ¿Qué te pasa? Déjate más chole, también, dices que eres bien coqueta. Sí, seré biscoqueta, pero no contigo. Ya. No te hagas la difícil, estoy bien enamorado de vos, tío. Sí, enamorado de ti, vas a vas a pedir, te estoy diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pasado mañana es la competencia. Y hasta las 9 te voy a esperar en la plaza. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias en la plaza! ¡Aquí quedan los que están esperando sentados! ¡Ya! ¡Aquí quedan los que están esperando! ¡Chao, de medios! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está jatinante, hermano! ¡Vamos a hacer Bolívar, ¿no? ¡Yo prefiero quedarme con la defensa! ¡Para que con la defensa muchos juegos se encuentran! ¡Sí, ya! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡O少ach! ¡Ay, me qué pasa! ¡Cuántos bebés dicen entonces que estoy mintiendo! ¡Andas estarían listos en el primer escénamiento! mira a ver lo que hace ya me disipuló al frente, tu cabeza se ha chocado contra mi yo me he chocado contra la pared que cosa cállese, cállese ay que día más primero la guanque me suena, aquí la tía me atropella ¿qué dices? yo Satuco ven Satuco Satuco ven ahorita mismo creo que hagas flexiones flexiones maestro, pero me acabo de accidentar también flexiones he dicho ah maestro, pero uno dos uy, déjale estar chico, mira a ver cómo está haciendo llorar si acá está bien para que aprenda pues ¿por qué se hace pegar con el eleuterio? ¿cuál el eleuterio es maestro? ¿cuál el eleuterio? las imedas huanqueiras ¿quién? ¿quién? las imedas huanqueas maestro ¿quién es el eleuterio? ¿quién es el eleuterio? ¿quién es el eleuterio? ¿qué cosita vos te estás hablando? no creo de otra mujer que te estás hablando ¿qué cosa? me estoy preguntando nomás como las imedias yo ni le coloco siquiera pero ¿qué es? te escuche nomás te voy a decir como el chavo de todo tu cojo a vos lejos mas bien Buenas noches. 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 No hay nada muy. 2 minutos con su... ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué cosa?! Pero, ¿que estás expulsando ahorita? No, no lo es vos, sabe que me lo he visto hasta ahora, se va a...? ¿Y cómo es eso vos? ¡Ay, qué problema! Pues me lo he visto todo. ¿Cómo me lo he visto? ¡Migón, vendré a entrenar con la mesa que me va a dejar tu primo! Además, campeón... Vamos a ser. ¡Ustedes...! ¡Los y tus países! a esa bicicleta tan feo, rica, si hay fieros tan feo ahí. Yo me he subido y casi me maté, yo. Pero esto es indica, y también. Chula mi mierda. Incluso siempre porque... Razón se ha pegado, hijo. ¿Crees que ellos te están molestando a empujones a las mujeres? Tienes que utilizar más sutileza. ¿Qué sabe ser Gomer? Es como si le estuvieras preguntando a Chancho de las Flores. ¿Ya? Yo te voy a enseñar a molestar a una chica. ¿Tú ven qué se me atreve a hacer? Anda a préstate su mate de tu tía, y yo te voy a enseñar. ¡Anda, te voy a curar! ¡Aquí también! ¡Qué chico, si no me sale nada! Hay todo lo que hay que enseñar. Pero mis planes serán su mejor. A ver, ponte, ponte. Ya. Eso. Bien, como el control es siempre. Eso. A ver, paseate por aquí. Bueno. Eso sí, paseate. Digamos que yo soy de Siberia, que eres la chulita de leche y esto es la plaza. Ya. ¿Listo? Ya. A ver, vamos. Luchosos los ojos que miran pasar tan lindo objeto de mi desdicha. Ya. Tío, bien, de final ya estás disfrutando también. Ya. ¡Cálmate vos! Yo me estoy aquí inspirando. Ya, ya, ya. Ustedes chicos, me dejaron tranquilo, oye. Ya, sigue caminando. Ya. Con los remedios, no hay remedio para solucionar mi suridad. Sibiria, postorrito de mis pensamientos, ¿quiere regalarme una sonrisa? Remedios, cuando vayas a la iglesia, no te olvides de confisarte de los pecados que me haces cometer. Remedios, ¿quieres ir a la iglesia conmigo, vestida de novia, o prefieres que te robe? ¡Sibiria! ¡Sibiria! ¡No, tu mamá! ¿Qué estás haciendo más con mis manos? ¡Sibiria! 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 ¡Estamos toreando! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, después! ¡Ya, salió! ¡Sí, sí! Ya está bien, ya, ya lo pillé. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¡Ah no, no, no! Sí, está aquí. ¿Qué es ahora? ¿Pero... ¿Qué están haciendo? Más caramba, qué grave, ¿no? Tanto no se ni es de curar. ¡Grabio! ¿Sabes qué me ha dicho? Sí. Alcaldes, jacabías, nada menos. ¿Qué ejemplo vas a dar a tu hija? Si te ve. Oye, yo callado, me he aguantado, me he agachado, no me puedo. Qué grave. Yo te dije a mí también, me ha llevado, ¿dónde está tu primo? ¿Qué cosas estabas haciendo ahí afuera? También ha llevado, yo dije, ya se ha dado cuenta, me va a pescar hoy. Más bien, no se ha dado cuenta. Nada, nada, ni la sorrera, a ver. Oye, pero, ¿quién se puede dar cuenta? Cache esta, pues, me creo que esta. A ver, caramba. Oye, pero, guinas de gratis, pues. Sí. Si pueden dar cuenta, su chueco también está. Me necesito, pues. ¡Pati! Ay, este, eh, hijita, te voy a presentar, es su prima de don Eleuterio, es doña René Dios. Buenas tardes, doña, doña Jiménez. Ahora, Marcelinita, ¿cómo estás, pues? Eh, yo soy su prima de don Eleuterio. Ay, bien raro siempre es, yo nunca he sabido que el don Eleuterio tenía prima. Ay, ¿cómo no tú es? Hasta tu mamá ya la he conocido siempre, de chiquitita te he conocido. Sí, sí, pues, hijita, sí, siempre. Ay, yo tanto siempre me he querido, bien raro. ¿Sabes, hijita? Este, anda, pues, anda a pastear las ovejitas, sabe, sabe perderse, no ve. Sí, papi, voy a ir con mi chiquita, voy a ir a pastear así, voy a estar ensayando para la carrera. Ah, sí, sí. ¿Vas a coser en la competencia? Sí, doña Jiménez. Ay, yo también se voy a coser en la competencia. Ay, me voy a estar viendo, entonces, directo. Sí, pues, nos vamos a ver. Hasta luego. Hasta luego, pues. Ya que es grave, ¿no? Casi nos pilla a mi hija de hoy. Cacheo, es a cacho, grave. Ay, sí, el Eleuterio, dice el cura que no te acerques a mi hija, a Marcelina. ¿Por qué? Es de cosas raras, se está sospechando grave con los huancachés. No. Incluso habían encontrado tu pantalón, tu sombrero, creo, en la casa. Ay, me he cambiado, pues. Ay, no sabía dónde cambiarme. ¿Qué hará? Mi hijucito y todo, esa herencia de mi padre, eso, y me ha dejado. Y me ha buscado hoy. Mejórele, usted. Anda, pues, y te vas a cuidar, pero yo te estoy diciendo como bien. Ay, pero, Zacachito, un favor, tu hermano. Después. ¿No vas a decir a nadie que me has visto así? Ay, cómo puedes ver. Ah, después, pues, sabes, hoy es tu amigo. Gracias, Zacachito. Tranquilo. Anda más bien, Zacachito. Ya. Y listo, y te vas a cuidar aquí. Listo. Chao, chao. Chao. Chao, que macanudo de este leuterio. Que vivo, che. Chao. Chao. ¡No, no, no! ¡Ricardo! ¡Cati! ¿Qué haces tú aquí? ¿No te imaginaba ya en el exterior? No, pero ¿cómo se te ocurre que vamos a estar en el exterior? Si llevo días buscando a Jimmy, no lo encuentro. ¿Jimmy? Sí, está perdido. Pero si hace días yo lo he dejado después de que hemos cargado la mercancía. Ay, no sé. No he visto ni a Jimmy, ni a la mercancía, ni a la bicicleta. ¿Y tú sabes que tenemos ahí medio millón de dólares? Sí, medio millón de dólares también. No sé, tuvimos que separarnos con Antonio para poder buscarlo. Fuimos a Coani, nada. No lo encontramos en ningún lado. Veía ahora que es justamente tu luna de miel. Eso. Eso es lo que más me preocupa, mi plena luna de miel. ¿Sabes qué me aparece? ¿Qué? Aparece que está en Pucarán. ¿Sí? Sí. Estoy seguro que está en Pucarán, sí. ¿Y por qué nos vamos a ver? ¿Sabes que conozco yo bien estos lugares? Vamos, por favor. Sí, vamos, vamos. Estoy seguro que lo hallaremos. Vamos. Gracias. 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 ¿De qué la verdad estás hablando? Hoy te has olvidado que van toda semana el matrimonio que es un cobroto. Hasta eso no vas a decir su marido. Ay, si se llevará a cabo todavía ese matrimonio. El otro día le escucharon al civil y se está pensando en robar. Ay, si mira. ¡Tú me vas a asesinarme! ¡Casa la dificultad! ¡Pero si no sigan en ahora esa chamba! ¡Te he pasado por toda una vez! Ay, si es que mis satutos te podría ser agorotar. Al sacarías loco a verlo tienen. Al chico más que a pegar un salsatoco y al con el comercio nomás se está metiendo. ¿Qué es la vida de tal y se quise esa chola, no? Ay, si, mi hija. Me lo escucho a ese chile, es que se está pensando en robar a mi decimila. Mira, a ver, este... ¡Pero no le hagas caso! Ese promete, pero después no cumple. Ay, ¿y vos de cómo sabes, pues? Es que pues ese no es una jugueta, pues. Además ese... Ese... Se está haciendo echar el carapienta. Echar el galán. Sí, pues el otro día de él le he escuchado. Sí estaba practicando gendras, pues a ver le va a decir. Yo quiero si eres una paliza. ¿Para qué no se esté viniendo a meter ahí con cualquiera que llegue al con el primero que llegue al pueblo? O no se va a hacer conforme a convivencia a casa con una. ¿Para qué me estás diciendo vos? No. No, pues diga nada más. ¿Tú no ves que es un... Este no es hecho el galán. No ves que se está haciendo hecho el macho. ¿Echo el confrán? Sí. Ay, sí, pues, pero ahora... De mires por aquí, de mires por allá. Sí, no me se anda hablando, a ver. De mires por aquí, de mires por aquí. 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 Casi me hablas de nuevo. Buenas tardes. Demirios, te voy a presentar la mujer de Silvillo el Chubi. Buenas tardes. Ay, buenas свидancias para vos, quítame un poquito, vos andas. Ay, no sentes como quiero. Demirios, ¿quiste que le estás mirando? a su marido al ciberio? Yo miro a quien sea. Además de Roblox, tiene ojo que se esté mirando, pues, su problema, pues. ¿Qué cosita? ¿Qué vas a hacer? Es que es mi problema. Yo una semana me voy a casar con el ciberio. A mí que no importa, cásate con quien sea algo del buen maestro de los chachos. Ahí mirole su boca de esta y mi grave siempre abierto con su asuncia, con queteando, con todo esto. Ay, mi un menito con quien quiero. Además tengo su orgulleto. ¿Cómo que su no aguanta metirse con un choque? Me daría asco. Te abierto gemellos. Mente con todo el templo si quieres. Y lo menos con el ciberio. ¿Y vos de parte de quién estás? Más pareces un choque que huanca. ¿Este parte de las mujeres? Ahí ya está muy sin mujer. ¿Ahí qué vas a hacer vos de mujer? Con su cara de llana, esta, con queta y cuernos. Ay, mi, 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 ya se están ustedes. Claro, pues, ya están vistas, pues. Mejor vayamos a otro lado a hablar. Además que subimos en Skype. Buca, pero que había tenido ahí. Dios mío, ahí. ¿Cómo se siguen caprichando con mi marido? No, no, no. ¿Vos no te preocupes? No te preocupes. Yo me voy a encargar de eso. Toma, tómate. Mira, no te asuma nada. Mira, no te preocupes. Gracias. 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 En el camino me envíe y nomás me había dicho que yo solo quería que me despida, papi. Eso no has querido. Lo que más rabia me da es que no hayas pues mentido. Yo no he mentido, papi. ¿Cómo no? Incluso viene en mi vecino mostrándote fotos. No lo conociste, preguntan. Y vos no, nada. Eso no es mentir. No, esos días sí nomás estaba apareciendo y yo no lo conocía. A estas horas, ¿dónde estará? Y sabes, estaban buscando su mujer o también algo más. ¿Y tú querías acaso que fue para siempre, papi? No. Yo solo quería que se despida, papi. Oye, Ricardo. Dime. ¿Estás seguro que la bicicleta que viste en la iglesia era la de Jimmy? Sí. Sí, estoy seguro. Segurísimo. Pero no entiendo. ¿Cómo ese cura puede estar agarrando la bicicleta? No sé, oye. El cura me está contando unas historias de los Huanca, los Choc y... Y a mí ya no lo es que le queda mucho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, hay que encontrar alguna forma de... ...de voltear la bicicleta al cura. ¿Y mi luna de miel? No te preocupes, no te preocupes. Lo que no entiendo es... ...cómo China podría desaparecer... ...y desprenderse de la bicicleta. Eso. ¿Y mi luna de miel? Sí, pero no te preocupes. No te preocupes. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y mi luna de miel? No te preocupes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Ay! ¡Sabale! ¡Con qué peleadora! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ahora no vas a conocer al guachito! ¡Ay! ¡ meaningless! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Síltame! ¡Síltame! Así me gustan, pero las cholas. Háganla bien, muchachos, que ahora va a conocer al guachito. ¡Nadie! ¡Malte! 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 ¡Guacho! ¡Guacho! ¡Salí, cobarde! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué? Ahí es el verio choque, guacho. ¿El verio choque? Ya con su traje parece... ¡Monaguillo! Ten cuidado, guacho. Dice que sabe el conju. ¿Conju va a saber ese? ¡Llegar a la banca! ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿O a qué precio? La otra vez te has hecho sonar por la cenera, ¿no? ¿Ahora te vas a hacer sonar por la... Remedios? ¡Salí, te has dicho! Ya, déjame la gordo. Ahorita vamos a terminar un trabajito que habíamos dejado a la mitad. Ya, ya déjame la gordo. Vamos, muchachos. Vamos a consultar para ese... ¡Monaguillo! Hay hartas participantes, muchas choritas como ven. Sería bueno que de una vez, de una vez, la partida. Y que comience la competencia. ¿Listo? Mientras tanto yo voy por detrás de ella para ver y controlar cómo va la candea. ¿Listo? Entonces voy a comenzar. De una vez, de una vez. Yo voy. ¡Vamos! 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 Bueno, todos entonces, en sus marcas solitas, va a empezar la competencia. ¡Listos! ¡Vamos! 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 No, no. 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 No, no.